Entre los resultados de la encuesta de humor social y político de la Universidad Francisco Gaviria se muestra las percepciones que la población salvadoreña tiene sobre determinadas figuras. Por ejemplo, entre ser empresario o político, el 90% contestó que ser empresario versus el 3.3% que dijo político. Pero, ¿cómo definen a los políticos? 45% como un servidor del pueblo, 46% como un personaje corrupto. Es algo que está fijado en el imaginario de los salvadoreños. La mitad lo puede ver como un servidor y la mitad lo puede ver como alguien corrupto. Ante la interrogatoria de si es seguidor, admirador o fans del presidente Nayib Bukele, las respuestas reflejan un poco más de la mitad de la población que contestó de manera afirmativa. Así, el 51.3% dijo que sí, el 15.7% más o menos y el 29.2% dijo que no. Algo que ya habíamos registrado en una pirámide política en estudios anteriores, en donde afirmamos que prácticamente el 50% de la población es la que tiene conquistada políticamente el presidente Bukele. De ahí en adelante, a veces en algunos temas aparece 70, 80, 90%. Las principales admiraciones de la población hacia el mandatario son... Y ahí pueden ver las opciones, 21% la guerra contra las pandillas, 16% que cuida y protege a los ciudadanos, como habla, 7%, sus políticas, 7%. En el aspecto social, al consultar sobre cuál cree que es la mayor dificultad en la vida, el 56.6% dice lo económico, el 27.3% llegar a la tercera edad y el 8.5% la convivencia. Los hábitos más comunes que dicen tener los salvadoreños son ser puntual, 74%, vestirse bien, 43.9% y ver televisión, el 32.5%. Entre tener una pareja sexy o responsable, el 97% respondió que sea responsable, versus el 0.7% que respondió que sexy, entre otras preferencias. La primera es entre tener una casa pequeña y un vehículo de lujo, ¿qué prefiere usted? 97% la casa pequeña, 1.9% un vehículo de lujo. Entre un buen salario y seguir estudiando, 60% prefieren un buen salario, 38% seguir estudiando. La encuesta se desarrolló entre el 28 de junio al 3 de julio a un total de 1.229 personas mayores de 18 años en todo el país. tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2.8%. Esto es parte de las evaluaciones que hace la universidad para medir las preferencias sociales y políticas de la población salvadoreña. Para el noticiero, Ingrid Castellanos.